María Liz Agüero es una paraguaya destacada porque es una de las primeras becarias que fue a estudiar a Taiwán en el 2004. Y no solo eso, porque también logró graduarse con honores. Hoy ella nos cuenta más de su experiencia y principalmente explica cómo hizo para salir adelante. Soy María Liz, fui parte de una de las primeras promociones que fue a estudiar en Taiwán. La verdad que al principio fue muy difícil porque no era la tecnología como hoy en día tenemos, era mucho más, todo era así como antes se hacía, ¿verdad? Pero la verdad que yo tuve esa decisión, esa fortaleza, porque mi abuela desde chica me decía, me hablaba, ¿verdad? Ella es la sobrina nieta del padre Fidel Maggi, entonces ella me hablaba en Guadalajara, ella era de Arroyos y Esteros. Y me hablaba que en su época el padre Fidel Maggi alentaba a los jóvenes a ir a estudiar afuera, a ir a estudiar en Europa. Entonces a mí siempre me nació la semillita de ir a estudiar afuera, eso siempre fue mi deseo, ¿verdad? Mis compañeros antes de colegio me decían, sí, con dos ya voy a pasar, con dos ya voy a pasar sin problemas. Yo decía, yo voy a sacar buenas notas porque a lo mejor alguna vez me va a servir esto. Entonces siempre tuve buenas notas, siempre fui una alumna dedicada. Y eso sentí como que la vida dio una recompensa porque pude obtener una beca completa, ¿verdad? Completamente paga. Anteriormente yo también tenía la idea, como escuchaba, que la gente decía, no, tenés que tener un caballito de batalla para poder obtener. Y absolutamente no, no es así. Ellos ven tus talentos, tus calificaciones, para ver si calificas o no para adjudicarte a la beca. Y la verdad que es súper genial porque después de Por Vida te abren muchísimos caminos. Yo en estos momentos estoy trabajando en cuestiones de Paraguay y Taiwán también, con otras empresas inversoras de Asia. Me fui a estudiar, el primer año me fui a estudiar el idioma chino. Y las clases son de inglés a chino. O sea que te enseñan toda la gramática y todo el vocabulario en inglés. Las clases son dictadas en inglés. Entonces uno ya tiene que tener un buen inglés para poder participar de las clases de chino. Luego fui a estudiar comercio exterior y ahí te da la posibilidad de seguir especializaciones secundarias. Entonces tomaba clases también de turismo y de periodismo. Entonces pude hacer esas dos especializaciones secundarias. Yo ya tenía una fórmula personal ya antes de aplicar a la beca y eso apliqué cuando apliqué. Mi fórmula personal era tener un sueño y trabajar en silencio. Trabajar en silencio, aplicar, ver las cosas. Porque una idea es tan delicada cuando están haciendo. Entonces cuando vos le contás a los amigos o le contás a alguien, no, porque la gente tiende a decirte, no, porque esto puede pasar. En realidad puede ser por amor, ¿verdad? Para cuidarte, ¿verdad? Y de repente contar ya cuando está todo. Porque eso. Y cuando también yo tenía compañeros que estaban aplicando, le decía de todo. No, no le cuentes a nadie porque la gente empezaba a opinar. Entonces opinar mal porque tenían miedo en ese momento. ¿Qué va a ir a hacer? No, no hay internet, no se puede investigar qué era, qué había. Bueno, decir como experiencia de vida que es posible, que lo que uno quiere es posible. Y así como habíamos visto que existen dificultades, pero en realidad es para sacar lo mejor de uno. Entonces uno se tiene que enfocar en lo positivo y parece que todo lo positivo uno ve. Y tiene que empezar. Si uno dice, no, no tengo, no sé dónde voy a aplicar mis documentos, no sé dónde voy a hacer esto. Entonces comience, que vaya, que vea algo en internet, que empiece. Y así una tras otra de las cosas se va a dar. Y después en un abrir y cerrar de ojos ya el sueño que uno desea ya va a estar cumplido. En este caso de la educación en el extranjero, poder tener una beta completa. Con lo que el corazón desea, ¿verdad?